Como madre, necesito saber que el cuidado dental de mi familia está en buenas manos. Como madre ocupada, necesito horas flexibles, citas disponibles y un lugar que facilita el proceso al aceptar la mayoría de seguros, especialmente Medicaid. Como madre cuidadosa, quiero saber que puedo estar con mi hijo durante el proceso en un ambiente seguro y profesional. Y como madre divertida, quiero entretener a mis hijos y saber que están ansiosos de visitar al dentista. Es por eso que soy una madre de familia dental.